Hoy Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Quiero verte y por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Hoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas Como iba a pensar Si en la barca Estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte La marea No perdí jamás Mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado La experiencia Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho Nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones Que me embriaga Sueños que iluminan Mis sentidos Fuerzas Fuerzas para construir Castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuánto pude amar Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo por qué Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Sé que no tengo por qué Si te llevo conmigo Sé que no debo soñar Ni siquiera esperar Tú no sentirás Tú no sentirás Un amor como el mío Que es torrente al vacío Con ganas de volar Sé que no tengo valor De alejarme de ti Pues con solo mirarte Se comporta mi alma Se ilumina mi vida Y no pido más Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo contigo Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Si te llevo conmigo Eres todo en mí El sol que me ilumina Y me hace tan feliz La fuerza que conduce Mi existir Solo tú Mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia Se dispersa en mí No queda ni un espacio En mi sentir Eres tú Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien O sea los más profundos Por saber De ti Eres todo en mí Por siempre Y para siempre Desde que te vi Nunca más Tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir Volví a sentir A un mundo A un mundo A un mundo donde pega Solo de tu amor Dejando Dejando la distancia Dejando la distancia Atrás de mí Solo es tú Tú y yo Eres todo en mí Y llevo Y llevo entre mis labios Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien O sea los más profundos Por saber De ti Eres todo en mí Eres todo en mí Por siempre Y para siempre Desde que te vi Nunca más Tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Bailaremos Hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos Como estrellas Brillarán Para mí Por mí Ya jamás Se irá La magia De sentir Tu aliento Sobre mí Volcándome Volcándome Hoy Hoy he vuelto a escuchar Al silencio Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo Y comienzo a sentir Sin poder Sin poder Sin poder entender Que te hizo Una vez Una vez Una vez Un saludo Una vez Un saludo Yo he vuelto a sentir Y... Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejar Entre de mí Y aquí estoy Quiero ver si por ti Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejar Entre de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Me lancé a la mar Sin imaginar Tiempo me ha dejado La experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida La vida yo disfruté Y nunca me he negado Nada Soy alguien que aprendió Nada A vivir De tal manera Y sin misterio Preciso Preciso de un instante Para amar Y olvidar Y olvido lo que tengo Que olvidar Fue mejor así Nunca me ha dejado Nunca me reprocho Nunca me reprocho Nada Y nadie me controla Y nadie me controla El alma Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado Nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar, coser todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar No, no, no... Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar, una situación, que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos, por algo que no es Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente Porque en ti solo existe un cariño de amigo que no quiero perder Sé que es mejor que no insista, y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer, si te llevo conmigo Sé, tanto lo sé, tanto lo sé, tanto lo sé, tanto lo sé Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás, un amor como el mío Que es torrente al vacío, con ganas de volar Sé, tanto lo sé, tanto lo sé, tanto lo sé Sé que no tengo valor, de alejarme de ti Pues con solo mirarte, se comporta mi alma Se ilumina mi vida, y no pido más Sé que no debo soñar, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, que mi amor te lastima, no eres para mí ¿Qué puedo hacer, si te llevo contigo? Ah, ah, ah Sé que no tengo salida Que mi amor se lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Si te llevo conmigo Si te llevo conmigo El sol que me ilumina Y me hace tan feliz La fuerza que conduce Mi existir Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien O sea los más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre Y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir Volví a sentir Volví a sentir A un mundo donde pega solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien Oceanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán Para mí Por mí Ya jamás se irá La magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para amar Solo por tu amor Solo por tu amor Mi amor Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán Tus ojos como estrellas brillarán Para mí Para mí Por mí Nunca más se irá Jamás se irá La magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para ti Volcando mis sentidos para ti Volcando mis sentidos para ti Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy, quiero verte por fin Te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Y he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti Sin poder entender que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Me lancé a la mar sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Todo lo que tengo que olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente Porque en ti solo existe un cariño de amigo que no quiero perder Sé que es mejor que no insista y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer si te llevo conmigo Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás un amor como el mío, que es torrente al vacío con ganas de volar Sé que no tengo valor de alejarme de ti Pues con solo mirarte se comporta mi alma, se ilumina mi vida y no pido más Sé que es mejor que no insista y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer si te llevo contigo Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer si te llevo contigo Sé que no te llevo contigo Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé que no te llevo contigo 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 Sé que te llevo contigo Sé que no te llevo contigo Sé que no te llevo contigo Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir, eres tú mi luz Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi diez océanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer Volaré por ti A un mundo donde beba solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí, solo es tú y yo Eres todo en mí, eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien océanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer Bailaremos hoy, bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán Para mí, para mí, para mí, por mí Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para mí, volcando mis sentidos para amar Para mí, para mí, para mí, por mí Nunca más se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para mí, volcando mis sentidos para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy, quiero verte y por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Y he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy, quiero verte y por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy, aquí estoy Que te hizo dejarte de mí ¿Cuál hay mucho lejos de corazón? Tienes a hacer tocado Y aquí estoy, si es lindo Y aquí estoy Gracias por ver el video Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Sé que no tengo salida, que mi amor se lastima, no eres para mí. Sé, tanto lo sé, pero ¿qué puedo hacer si te llevo conmigo? Sé, tanto lo sé, pero ¿qué puedo hacer si te llevo conmigo? Sé, tanto lo sé, pero ¿qué puedo hacer si te llevo conmigo? Sé, tanto lo sé, pero ¿qué puedo hacer si te llevo conmigo? Sé, tanto lo sé, pero ¿qué puedo hacer si te llevo conmigo? Mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir, eres tú mi luz. Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi diez océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti. A un mundo donde pega solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí, solo es tú y yo. Eres todo en mí, eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi bien océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar. Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, mi amor. No, jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar. No, jamás se irá la magia para mí, volcando mis sentidos para o bien contacto. También Seich�, сложно por tu amor, tremendo su amor, telev sincere de ti. Gracias.